hoy como la cámara que fue la calle alcalde le habla no 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 ya le va a decir que mira los vídeos también por lo visto literal si está bien dañada y mira los carros no están jodiendo y por mala onda este es donde vamos de donde venimos vamos para la casa, yo entiendo que queda sucio pero no solo porque que lo querían grabar para porque viene que queda sucio no, no es eso es una sorpresa no está para mí porque yo ni sabía como no quiso entrar ay no más aburrido hubiera estado allá adentro porque hubiera estado en lo caliente y si no, el cambio aquí estaba y viendo los videos con la velada llegamos allá a la cinta pues sí, y para quien la sorpresa para mi papi una sorpresa para Dari como ustedes saben todavía falta el cumpleaños mañana cuidado con la vaca, la vas a sacar la vaca la vas a sacar la vaca la sacó pues sí y nada está Miki afuera Miki ya sabe, ustedes bien saben Miki es bien chimazo y el carro lo deja allá afuera el carro lo deja afuera para que ellos vean que aquí es pues sí entonces su papá no sabe pues sí sí, yo creo que sí decirle al señor que aquí es para que no se vaya a pasar para allá y eso es lo que se la vayan a poner allá nada más que no vayas a hablar con vos, vos no vayas a hablar nada vos no vayas a hablar nada no hable nada para que no vea el que nosotros somos a lo mejor lo que la pongan ahí y que él no sepa quiénes son ¿entendió, va? coño, coño no ha entendido nada a la cinta le digo que no hablemos nosotros le digo le digo que nosotros no hablemos le digo para que no sepa para que él no 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 dude no, madreña, madreña que vayas a ti a la vez eh, qué bonito no, amor, se está llamando adiós no, amor, se está llamando adiós ay, Dios te la llevas o te la mando, mi Dios, pero ya no la dejas aquí que están hablando de la nueva HILU mi gente, ah, tienen a los Miguelitos, mi ah, lo tienen, ahora tienen a los H y ya se caen el que es, mi acargo no, mira, porque está negra 14 dólares, quiero yo de los que valen 14 dólares el que? el castrito ah para que quede trasterito de ese chinero, mamá para que quede trasterito de ese chinero no, no, no es abuelo el chinero el chinero, sí, pero el trasterito quiero, no el que trastero para que quede el machinero, no, no no, no, no ¿esto para que los zapatos me va a servir? esa patina sí, para él pues va a servir 20 dólares vale no, nosotros lo trajimos ay, ya saben cómo va si la coño lo compraba para ella este no es lo otro no, Miguel, si la coño lo compraba para ella no, no, yo ni zapatos tengo cuantino zapatera entonces para que entonces para que de este juguito me gusta no, es que se yo yo te dije que era jugo no, es que este ya se lo había echado ahí dormido hasta mi padre a ver, no se ha mareado ahí está, mira yo lo voy a llevar ven, ven, ven si lo botamos no lo hagas no se preocupe lo volvemos a levantar lo volvemos a levantarle ah, gracias ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Que el pistío ya quedó! ¡Nada! ¡Que lo van a echar ahí! ¡Ahí ya quedó! ¡No! ¡Espérate! ¡El pistó se transformó en un piso! ¡Ajá! ¡Que lo vamos a un tapero! ¡Bravo! ¡Mi papi! ¿Por qué? ¡Porque le tapero! ¡Aaah! ¡Me dijo! ¡Bravo! ¡Porque le tapero! ¡Yo le estoy llamando a usted y usted nunca me contesta! ¡Qué pecado! ¡Aaah! 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 ¡Vaya ni que le compre una de Mickey! ¡Ciento setenta y cinco! ¿Cuál? ¡Ciento setenta y cinco! ¡No así decía la amiga la Wendy! ¡Cache! ¡Tien solo! ¡Aaah! 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 ¡Modo 150! ¡Dos en cuenta! ¡Dos en cuenta! ¡Va que sí! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El ropero! ¡No da cumpleaños! ¿Ten que me llena? ¡Hojajaja! ¡Vamos a dar una demostración! ¡No es fulgurrante! ¡No es porque nosotros queramos comprar el ropero! ¡No que a ella servía al ropero! ¡Oh! lo hago tan empujarle para arriba y los alas para acá así ya tenía hoy 8 y ratones pueden haber todos también pausado ya en este como a creer que lo va a dejar aquí afuera miguel así ahí le queda cabalito y como aquí vamos a abrir para que no no queda bien no queda y como donde vamos a ver tele no pero la calor aquí porque hay la puerta no la van a poder abrir bien y ponerlo en su sofá lo ponen ahí para mí muy que negra se mira ¿Se acuerdan de las cejas de la teta que hay que ver? Y vienen las de hoy. Usted me dijo, soy linda Miri. ¿Y por qué abres a la mañana? No hay. Yo no me voy a ir de la casa y no me abraza. Se va a ir de aquí. Se va a ir de la casa porque más rato voy a ir a dormir. No, van a llegar a un lado para ti. ¿Vale, toda gente? Yo no me traemos las cosas de él. Oh, también. No me chupen la carne. Se hace mucho. Entonces, cuídense, bendiciones. Y por demás, eso les queríamos mostrar nosotros. Sí.